A continuación, va a cantar Carlos Suárez. Quizá no lo recordéis porque el año pasado fue artística en la anterior o en el anterior tratamiento. En esta lista del grupo, el lado izquierdo, como condotó, la primera vez que lo hizo, que lo hizo, fue precisamente el tratamiento de ganó, que es artística. Y ahora se prepara para la canción que se utiliza en el mismo. Voy a presentar un tema. Puedo jugar en aquellos amigos, mayoría de las papeles e intentos. Un abrazo, por favor. Bueno, voy a hacer una canción que la compuse pensando... Bueno, como si yo hubiera sido padre. Y se le hizo una niña de unos tres añitos. Y se le había dicho a Marina, por haber venido, que tiene ahí un abrazo a mi sobrino, que me han dicho que se duerme con mis canciones. Se llama Marioneta de Papel. Niña guapa, niña de ojos que se pierde. Y ya déjame vestirte con los versos que rodean al amor cuando andaba jugando en tu tejado. Y déjame apartarte de los miedos de esas noches en que azó a verte el monstruo del armario. Tú duérmete que yo no me quedo. A que despierta el corazón. Y ya déjame vestirte con los versos que rodean al amor cuando andaba jugando en tu corazón. Y ya déjame vestirte con los versos que rodean al amor cuando andaba jugando en tu corazón. Que atropellas con tu corazón. La otra parte son las armas despeinadas A ver si es de lo que digan Tu carita de reproche Yo te regalo risas Tú, tú ensanchas mi horizonte Si me guardo, te quiero, que te soy Que esta vez me quedaré con tant de soles a la tarde seré Me colgaré el bol Firmarle tus altos goles Y a la izquierda del marrón Que van tus ojos Viajo con lo puesto Llevo el arma de equipaje Cruzo tu mirada con canciones de amor Que marionetas de papel Marionetas de papel Marionetas de papel Mi marioneta, mi marioneta, sí Mi amigo, visione de la inocencia La curva de tus labios